Bienvenidos a la sección de preguntas y respuestas. Lee la respuesta en voz alta, y después escucha la corrección. ¿A dónde viaja Andrea este viernes? Andrea viaja de Madrid a Barcelona el viernes pero vuelve el domingo. ¿Por qué es una buena oportunidad viajar a Barcelona? ¿Por qué Andrea puede practicar su español, descubrir nuevos lugares y nuevas personas? ¿Cuáles son los lugares que la mujer le aconseja conocer? Le aconseja visitar la obra de Gaudí, la Sagrada Familia, y el Parque Güell. ¿Dónde se encuentran estos lugares interesantes? Está en el mismo centro de Barcelona y cerca del centro. ¿Qué opina Bárbara de Londres? Bárbara piensa que Londres es una ciudad muy interesante. ¿Qué pregunta Andrea en el aeropuerto? Andrea quiere saber cuál es el mejor tipo de transporte para llegar al hostal. ¿Cuáles son los diferentes tipos de transportes? El taxi es el más rápido pero el más caro, también hay autobuses y el tren, estos son más baratos pero tardan más tiempo. ¿Qué le dice el taxista cuando Andrea le da la dirección del hostal? El taxista le dice que el hostal está ubicado en el centro histórico de Barcelona, y que hay mucho tráfico a esa hora. No, Andrea debe ir a pie, porque está prohibido ir en coche por el centro histórico. ¿Qué piensa Andrea del precio que tiene que pagar al taxista? Andrea piensa que 40 euros es un poco caro pero le paga el dinero al taxista. ¿Qué piensa Andrea del precio que tiene que pagar al taxista? Sí, pues el precio que tiene que pagar al taxista. ¿Qué piensa Andrea del precio que tiene que pagar al taxista? Gracias por ver el video.